¡Huracán Alex! Un año después. Visita la exposición de fotografía y videos y entérate de cómo salimos adelante. Entradas sin costo. Edificio CEDAE de la Universidad Regio Montana. Padre Mir 467 Poniente entre Rayón y Aldama. Lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Invita a Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León.